Música Ni me he fijado en el arma que era Pistola automática Bueno, vale, mejor que la otra Mejor que la otra, la otra tiene una cadencia bajísima La otra yo le podía estar dando yo ahí con todas mis ganas Que vaya cadencia tan baja tenía Vale, ¿a dónde vamos, Josef? Vamos para arriba, ¿no? Para arriba estoy viendo cositas Allí, allí, allí pasan cosas, ¿eh? Allí pasan cosas Eh, veo un par de ellos por aquí 1200 estamos, ¿eh? 1200 estamos Suficiente para hacer una mejora de salud Si quisiésemos ¿Por qué no le he hecho una eliminación? Bueno, no le he dado porque se ha movido Y se ha puesto justo detrás del árbol en ese momento Vale, por aquí había algo más Que seguramente han escuchado Espera Espera, mirala ¡Puertos! ¡Puertos! ¡Dadme, dadme! ¡Dadme dinero! ¡Vámonos! ¡Vamos para allá! Con esos cuervos, ¿no? ¿Parecen cuervos? Sí, parecen cuervos Es que los vuelas, tío Es que este arma está rotísima Este arma está rotísima, tío ¡Uy, vuela, chaval! Ahí probablemente hay cositas, ¿no? ¿Eso qué es? Prueba de fe a metralladora Bueno, he probado de fe a metralladora Sí, sí, para conseguir un arma Podríamos ir, ¿eh? ¡Eh! Las armas concienciadoras infligen daño adicional Hostia, esto estaría muy bien Si tuviese un arma concienciador Claro, si tuviese un arma concienciador Ah, no, lo vendo Lo vendo, a ver ¿Puede que consiga un arma concienciador? Sí, ¿cuándo? No lo sé Hostia, la iglesia de Folsen, chaval Aquí es donde inicia el juego, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí conocí a Jerome ¡Jerome! Ahí está Vale, 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 vale Espérate, espérate, espérate Espérate porque Esto es una de las gordas, ¿vale? Esto es una de las misiones gordas Y ya estáis viendo aquí Que esto está lleno de enemigos, ¿eh? Vamos a curarnos Tranquilamente A ti te mato A ti te mato también ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere venir? Realmente todo eso No sé si Voy a orar por algo Déjame alejarme un poco Porque estoy ahora mismo, tío Disparándome desde todas partes Y no sé dónde están Tiene una granadita por aquí En paz, por favor Ahora Oh, Dios, es que Vale, vale, sí, sí, sí Está muerto, que parece que no Venga, alguien más Venga Alguien más, alguien más Hola Madre mía, un chaval La que le damos No hay nada de percepción por ahí Venga, alguien más ¿Quiere algo? ¿Alguien más? Hola ¿Alguien? Para daros un futuro Y una esperanza Para daros un futuro Y una esperanza ¿Cómo entro? Vale, igual aquí es el final, ¿no? Porque yo estoy escuchando aquí Aquí tiene que haber algo Pero Quizás sea el final Quizás sea el final Esto está pasando por aquí Pero de normal De patrulla, digamos Aquí no veo nada Voy cogiendo los cofres Y a ver si los encuentro Es que me quedan He encontrado el primero De casualidad Ahí en una casa Ahora ¿Dónde está el resto? Aquí parece que hay, ¿eh? Aquí sí Aquí tiene que haber algo Mira dónde hay Mira dónde hay Vale Queda uno más, ¿eh? Queda uno más Yo se fue arrepentido, ¿eh? Vale, ojo que vienen, ¿eh? Vale Mira, mira lo que me ha durado Lo que me ha durado uno de estos tochos Con ametralladora ¿Dónde vas? ¿Quién ha sido ese? ¿Quién ha sido ese? Tranquilos, tranquilos, tranquilos Relajad, relajad un poquito Relajad un poquito ¿Quién me ha disparado? Vale, fuera Uf Es que, madre mía, ¿eh? Es que Por mucho de fusil que sea Da igual la distancia, ¿eh? ¿Cómo me metes esto, chaval? Venga, venga, venga Adiós Y nos queda Nuestro amigo Nuestro amigo Que es el listo Que se ha ido a la torreta Lo que pasa es que quizás Se ha ido un poco tarde ¿Qué me deja esto? Pero fue el momento Con las armas enfondadas No, para ti Estamos casi en 3000, ¿eh? Me gusta Me gusta Porque ya la última mejora De los potenciadores No sé cuánto cuesta, pero Debo estar a punto de hacerla Vamos a salir aquí Hola Hola, Jerón, ¿qué tal? Qué grande Jerón, chicos Grande Jerón A ver, espérate Que me he metido yo aquí dentro Y Jerón lo tenemos aquí fuera Jerón desapareció Jerón voló Vale, esto fuera Vale Vosotros vos morís Por aquí Por aquí Eso fuera Sí, sí, sí Ya sé que os mentí Ya sé que os mentí No, no, no Através de esto no cuela Vale Fuera Me engañaron Amigo Te merece la pena Tanto esfuerzo ¿Por qué te cargas con esto? Ya has alcanzado Tu objetivo Vale Lo tenemos, chicos Trozo de la cruz La gente muerta aquí En la iglesia Vámonos Segundo trozo Ahí está En la iglesia En la iglesia de Folsen No te necesito Este lugar Vuelve a ser puro Bonita iglesia Mítica Mítica esta iglesia La iglesia de la puerta Del Edén Ahí está, chicos Ahí está Venga La muerte de Jerón Otra más que nos cargamos Pero por aquí hay cositas San Jerón El penitente El que controla salvación En la vergüenza y liberación Al eliminar la duda San Jerón Emblema de los seguidores Que no logran oír la voz Desde el principio Fue otro hora un hereje Para la verdadera causa Mientras la redención Y una adhesión estricta A las palabras verdaderas Se convirtió en un hombre Devoto y reconocido Regrenaje Perduraron hasta el fin De sus días Y con su último aliento Expresó dolor Por esa primera palabra Falsa contra la voz Los acólitos de San Jerón Toman votos explícitos De silencio Con la esperanza De no repetir El error De su patrón Este es Jerón O sea, pero este es Jerón Super joven, ¿no? Cuando observo esta sala Dios se agita dentro de mí Siento lo mismo que vosotros Soy capaz de comprender Os sentís abandonados Sentís que el mundo Se está acabando Sí Amén Y yo estoy aquí para deciros Que es verdad Todo lo que pensáis Todo lo que sentís Es cosa de Dios Y avanzamos lentamente Hacia el límite Estamos al borde Del colapso Pero Somos los elegidos Y Dios me ha elegido a mí Para que os guíe a todos Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros Vestidos de ovejas Lejos de políticos impotentes Lejos de aquellos Que niegan lo que sentís Que niegan lo que sabemos Son lobos de rapaces Señor Dios ¿Qué estás haciendo? Esta gente no ha venido En busca de hermanos y hermanas Han venido en busca de un padre Y ahora Ya lo tienen Madre mía Tiene palabra Tiene labia Tiene labia Yosef Cómo consiguió engañar a la gente Bueno Engañar a la gente Que tampoco sé Si es engañar a la gente Porque al final tuvo razón Y llegó el fin del mundo ¿Sabes? Era un buen hombre Y lo traicioné Le robé su rebaño Y los llevé a la ruta La autoconservación No es un recado Yosef Actuaste Sobreviviste Y ahora prosperarás ¿Cómo voy a prosperar Estando solo? Pues difícilmente La verdad Difícilmente Difícilmente voy a prosperar Pero yo no entiendo Porque Yosef Dentro de su mente Pero está hablando con la voz Con esa voz Llámalo a voz Llámalo a Dios Llámalo a lo que sea Y de alguna forma Pues Yosef Yosef supo Que iba a acabar el mundo O bueno Que iba a llegar Lo de la bomba nuclear O tenía contactos En el gobierno O O a ver cómo Explicamos esto Bueno Hemos llegado aquí Parece que al límite Parece que ya por aquí No hay nada más Y que a la izquierda Parece que todavía Puede haber algo A lo mejor hay algún arma O alguna historia Vamos a acercarnos Y bueno Ya estamos Pues lo hacemos A ver Allí en la estatua del ciervo ¿No? Parece Parece que queda como por allí ¿No? Más o menos Más o menos De camino matamos a algunos enemigos Cogemos algunos cofres No sé que ni tan mal Venga Que me toca Hostia Esto si es un puma Esto si es un puma Hostia Es el puma El puma si que aguanta El puma si que aguanta Vale Vamos a ir Por aquí Por la montaña Estaba viendo uno por ahí Y paso Mira Hay una puerta Y diría que sí Que lo que llegue es un arma O bueno Esperate Eso es un cofre De Eso es un cofre Con potenciador Creo Buah tío Que bien me vendría el gancho De verdad Que bien me vendría el gancho Pero no tengo No tengo ahora mismo Nada cerca Para Para ponerlo Mira por ahí Hay humo Y como una cosita Por allí Una cabaña o algo Hay que acercarse Hay que acercarse Pero antes vamos a subir aquí A hacer lo que haya La satura de ciervo Vale Hay un chivis Y aquí están los adoradores De 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 Mira el chivis está ahí Está guapo eh Está guapo los chivis Vale Fíjate esto Y aquí está la puerta No sé a dónde nos lleva esta puerta No sé a dónde nos lleva No Ostias Que me he matado Oh Oh Me había matado Ostias Ostias Todo por el cofrecito Todo por el cofrecito de mierda Chaval Pues Se va a quedar ahí El cofrecito de mierda Se va a quedar ahí El cofrecito de mierda Vale Vamos por este lado A ver qué hay En la cabaña aquella Allí La cabaña aquella Bueno Aquí delante Aquí delante Es donde veo verde Ostias Menos mal que he llevado La vida extra Matarme cuando llevo En más de una hora y media Jugando ya La partida Me habría tocado los huevos Me habría tocado los huevos Bastante Y más matarme Cayéndome ¿Sabes? No que me hayan matado Porque Oye Me han venido Y me han reventado No, no Matarme cayéndome Es que habría sido lamentable Venga, adiós Adiós y buenas tardes Anda, ¿esto qué es? Altar del lago Vale, aquí hay un arma ¿Me he matado aquí? Joder ¿He explotado el barril Que tenía al lado Y no lo he matado? No sé qué arma habrá aquí Pero aquí hay dos tochos Aquí hay dos tochos Ha estado a punto de matarme Ha estado a punto de matarme Porque se ha quedado A un hilo de vida Vale, ¿qué arma hay aquí, tío? Que... Eh, cuidado, cuidado Fusil, vale Fusiles Vale Cuatro de cinco En dificultad Cuatro de cinco Cuatro de cinco En dificultad Vale, una granada De percepción por aquí Vale, fuera Vale, hay que ir matando a estos Antes de que aparezcan más Porque si no es cuando tenemos problemas Porque se empiezan a acumular Muchísimos aquí Que es justo lo que está pasando ahora Vale, son veinte El de lanzar a nada Serán más Vale, por aquí hay más Quieto, quieto Quieto, quieto Vale, fuera Tío Porque he estado intentando tirar ahí Con el punto automático Y no le he dado a ninguno Vale, llevamos trece Llevamos trece Llevamos trece Vamos a curarnos para asegurar Vale No hemos dejado de mí que dispare Vale, quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Quedan tres Mógete rápido Rápido Vale, hemos matado aquí bastantes Hemos matado bastantes aquí Muy bien Te ofrecito Para mí Por aquí Un potenciador ¿Qué es? Recoge más munición para armas Puf Con eso un fusil voy sobradísimo De munición Por aquí ¿Qué más? Aumenta de forma temporal Velocidad de recarga Después de deslizarse No me gusta deslizarme Esa curación ha sido gratis Recoge más munición Para las armas de una mano No Mejor mucho ruido Gracias a moverte Afecta la defensa general No Fíjalo Fíjalo Otro potenciador ¿Qué es? Mejor daño cuerpo a cuerpo No Hay un cofre aquí Y me llevo El fusil Bueno, habrá que probar el fusil Vamos El subfusil va Va muy bien ¿Me he puesto el fusil en mano? No Mejor 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 No tener el fusil en mano Pues Ojo Que podemos ir más a la izquierda Uy Hostia Y tanto que podemos ir más a la izquierda No había visto eso Vale, vale, vale Vamos en esa dirección ¿No? Igual está ahí el último recuerdo Podría ser Podría ser Porque mira Por aquí esto parece límites Y por aquí parece límite Claramente Aquí no Aquí no hay nada Aquí me extraña Que haya una zona tan amplia Sin nada Aquí probablemente hay algo también Quizá un arma Al lado de los De los campos estos Bueno, por aquí pasamos ¿No? Por aquí pasamos Creo que por aquí pasamos No, no Pues mira pues Igual no hay nada Y por este lado aquí Uf Por este Aquí hay un hueco tremendo Ahí hay algo Vale, vale, vale Lo vamos a investigar todo Antes de De ir al final Digamos Lo investigaremos todos Aquí hay un cofre Que me voy a llevar Estamos en 6.000 Me encantaría ir a por Salud O encontrar un escondrijo Por aquí cerca Te he visto Te he visto Pero Te he visto de refilón ya Última hora ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Vale, un chibi ¿Dónde está? Ahí está Perfecto Otro más Vale, sigamos el camino Chicos Sigamos el camino Y vayamos A... ¿La cárcel es eso? Sí, sí Tiene que ir a la cárcel Hola Hola No te escondas No te escondas No te escondas Pienso sobrevivir a esto Eso que sí No lo sé Mira como está eso flotando ahí Increíble Vale, esto es la cárcel del condado de Hope Muy bien El condado de Hope Faith me ayudó a tomar este lugar Pensé que estábamos matando a unos cuantos para salvar a muchos A ti te habrían hecho lo mismo Si te has dejado que su pecado se propagase aquí Pero no salvé a nadie Solo a ti Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Me han cerrado la puerta en la cara Ah, hola Vale Hostia, está ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Dónde salen ahora todos estos lobos? Hola Jacob, ¿qué tal? No le baja vida Cuando disparas a un enemigo Y no le baja la vida Es porque tiene que terminar un diálogo Siempre es así Venga Jacob, hasta luego Bueno, vamos a lo... Jacob, soy yo ¿Quién eres? Ah, aléjate Aléjate, aléjate de mí, joder Joseph Te he encontrado Me has... Encontrado Yo... No He estado de servicio dos veces He regresado y nadie me quiere Este puto país hace como si la guerra no existiese Y yo pensaba... Yo... No Tenemos que librar una nueva guerra Lucharemos por el alma corrupta del país Somos los elegidos, Jacob Nuestra familia es la elegida Después de tanto tiempo Después de que nuestro padre nos separase ¿Quieres que seamos una familia? Con el propósito encomendado por Dios Ahora seré tu padre Estás más loco que yo Puedo salvarte de esto Este no es tu sitio Con los débiles Tú eres fuerte Tú sabes que hay que hacer Señor, sí, señor Un recuerdo de cuando encontré a Jacob Era fuerte incluso en sus momentos de mayor debilidad Bueno, estuvo de servicio De servicio militar Dos veces dice Dice que cuando volvió pues Pues como si nada, ¿no? Vale ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por qué es lo que estoy cojando? He intentado trepar en el autobús Pero creo que no ¿Está abierto? Ah, pues es claramente por aquí Vale Vale, si puedo ir haciendo eliminaciones Y que no haya locura Mejor Ah, derrota a Jacob Bueno, a Jacob no Aunque seamos familia No detendréis lo que he comenzado Bueno Por lo menos lo vamos a intentar ¿Eh? Tú, 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 tú ¿Quién me está disparando? 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 ¿Quién me está reventando? Será John ¿Qué dices, John? ¿Qué dices, John? ¿Que se te corta, tío, cuando te tiras a un sitio? ¿Qué dices, John? ¿Qué dices, John? ¿Que no te escucho? Los silviditos Consigue un poco más de penitencia Bueno, tengo 7000 Supongo que puedo equiparme esto, ¿no? De hecho, puedo equipármelo Porque he perdido antes la vida Y me he quedado en hueco libre Tú Libérate, John Libérate Libérate Y queda liberada Faith Ahora hay que subir, ¿no? Subtitulado por Jnkoil